¿En qué se parecen Pura Pasión y Madame Bovary? ¿Y Mascaró, el cazador americano se parece en algo a Crónica de una muerte anunciada? ¿Tiene sentido comparar esta novela de Gabriel García Márquez con la reciente Entre los rotos de la autora mexicana Alay de Ventura Medina? Me queda un poco de telenoticiero, ¿no? No, está bien. En este vídeo vamos a analizar las diferencias y similitudes de Pura Pasión, de Madame Bovary, Mascaró, el cazador americano, Crónica de una muerte anunciada y Entre los rotos. Este vídeo, veréis, es un viaje para gente que escribe y para gente que lee, en el que vamos a comparar el manejo del... Te estás riendo. Es que... Por el viaje te estás riendo. En el que vamos a comparar el manejo del tiempo, la voz, el punto de vista, el nivel de realidad y la manera de abordar los temas en cada una de estas novelas. Antes de empezar el vídeo, deciros que a principios de curso os comentamos que Fuente Taja, que es la escuela de escritura creativa en la que nosotros trabajamos como profes, empezó a patrocinarnos, a patrocinar el canal. Y este es un vídeo patrocinado por Fuente Taja, en el que os queremos contar dos cosas. La primera de ellas, durante estos meses de verano, en Fuente Taja, hay talleres que nos parecen muy interesantes y por eso os lo contamos, en realidad. Este año tenéis intensivos de escritura creativa, de relato, de poesía y de novela, talleres de autor dados por Elaine Vilar, por Jorge Volpi, por Eloy Tizón o por María Bastaros y talleres temáticos como el dirigido a niños y jóvenes. Y bueno, en octubre comienza algo que es súper interesante en Fuente Taja, que es el curso integral de narrativa. Creemos que es una formación literaria muy completa, es bastante interesante. Intervienen profesores del ámbito universitario, del mundo editorial, escritores y profesores de escritura creativa. Y también estamos en Milia y Víctor. En principio estaremos. Durante el año, en este curso integral de narrativa, escribiréis una novela o un libro de cuentos de la mano de vuestro tutor o tutora. Y también hay un máster de creación poética que sigue el mismo planteamiento. ¡Qué bien lo hemos hecho! Yo creo que sí, ¿no? ¡Ajo de viaje! Pura pasión, de Anierno, es una novela corta que habla de cómo una mujer espera a un hombre. Está muy centrada en la exploración de las contradicciones de un yo. Pura pasión, tanto en el tema como en el desarrollo de un personaje complejo arrastrado por sus pasiones, se parece a ese novelón del siglo XIX que es Madame Bovary. Y que mola un montón. De Flaubert. De Flaubert. Así que si yo, persona que escribe o persona que lee, quiero trabajar ese tema, el de la espera de una mujer a un hombre, ¿cuál de las dos novelas me interesa más? ¿En qué aspectos técnicos se diferencian? No sé por qué alguien querría trabajar ese tema, pero da igual, vale. Bueno, obviamente me interesan las dos, pero son tremendamente diferentes, ¿no? Pura pasión es una novela autoficcional muy introspectiva, contada en primera persona. Es la exploración de un sentimiento, de una emoción confusa y dolorosa. Dices que esto lo quita automáticamente el nuevo premier, Los silencios. No, no. Pero esa emoción está contada desde un lugar muy peculiar. Una voz fría que expone sin juicio, sin casi emoción, que se permite decir lo que nunca deberíamos decir. Hay un momento en el que la protagonista dice, ojalá ese hombre me hubiera dejado al menos el VIH. Si yo quisiera trabajar la voz de mi protagonista, o leer voces que me sorprendan, sin duda leería Pura pasión, de Hernot. Y me empaparía de la valentía de Hernot para ser capaz de hablar desde donde no podemos hablar. Ahora bien, Pura pasión es una novela muy extrema en muchos otros aspectos. La historia en sí del desamor apenas está contada. No conocemos cómo es ese hombre. Apenas sabemos cómo se conocieron. Cómo eran los encuentros. Es un texto en el que es difícil visualizar a los personajes o los espacios. Casi no tiene visibilidad. No es un texto difícil de leer, pero es un texto en el que uno no ve porque no tiene visibilidad. Casi no hay escena. Porque Hernot no necesita hacer escena para sumergirnos en la subjetividad de esa protagonista. Porque lo que quiere Hernot es meternos en la cabeza de esa protagonista. Esta es una de las principales diferencias con Madame Bovary. Madame Bovary es la novela del XIX, maravillosa, escrita por Flaubert en 1857. Esta chapa que estoy metiendo yo, luego la va a meter Víctor. La misma igual. Igual, exactamente. Por supuesto que Madame Bovary nos sumerge en la subjetividad de Emma, pero de una manera muy diferente. Flaubert sí despliega el mundo que rodea a Emma. Conocemos al marido de Emma, conocemos a sus amantes, conocemos a su hija, conocemos el pueblo que la rodea y vemos los espacios y comprendemos a los personajes que no son la protagonista. La novela de Flaubert no nos cuenta solo lo que Emma siente, sino dónde y por qué lo siente. En la novela de Flaubert, el desarrollo sentimental y emocional de Emma va ligado a una historia, a cosas que le suceden, a una trama. Al contrario que Pura pasión, que es una novela más extrema en los aspectos técnicos, Madame Bovary es un ejemplo maravilloso... No sabemos de qué porque no ha llegado la línea. Pero alguna buena cosa sea. Madame Bovary es un ejemplo maravilloso de novela bien balanceada. Si estáis intentando escribir, o si os apetece leer, una novela más clásica, balanceada, que no se sumerja tanto en un yo, sino que cuente el contexto que altera el desorden de ese yo... Eso es bonito, ¿eh? Sí. Que altera el desorden de ese yo. Si queréis tomar cierta distancia con el personaje protagonista, Madame Bovary es un ejemplo perfecto. Utiliza un narrador en tercera persona que le permite distanciarse de la protagonista, que le permite sumergirse en las mentes de otros personajes. La novela compone una trama y una ambientación que nos sumergen en la Francia del XIX y nos presenta una historia con un inicio, una serie de circunstancias cada vez más complejas que empujan a Emma a actuar y un cierre en forma de clímax que da sentido al texto. ¿Chispún? Chispún. Y yo soy Tim Emma Bovary. ¿Tú eres Tim Emma Bovary? ¿Qué es Tim? Continuemos este juego literario, juego literario, comparando Madame Bovary con otra magnífica novela que os recomendamos mucho, que es Mascaró, el cazador americano del escritor argentino Haroldo Conte. Tenemos aquí un vídeo que hicimos al principio ingenuamente comparándolo con esa cosa de dibujos animados. ¿Cómo se llamaba? Ghibli. El estudio Ghibli. Mascaró, para el que no lo sepa, es la historia de Orestes, un joven que huye de su pueblo sin mayor finalidad y acaba enrolado en un circo ambulante en medio de la Patagonia. Se trata de una narración desbordante, vitalista, que comparte con Madame Bovary el uso magistral de la escena, para empezar. Ya sabéis, la escena... ¿Te puedo hacer coñas o te molesta? No, me vienen bien. Ya sabéis, la escena, esa unidad narrativa completa con sentido en sí mismo, en la escena, ese espacio que nos permite a los lectores asistir a lo que sucede como si ocurriera delante de nuestras narices. Entonces, la escena es el lugar maravilloso donde todos los lectores queremos entrar de chapudón. Bueno, no sé, tampoco a mí a veces me ocurre la escena. Otra similitud entre Madame Bovary y Mascaró, además del uso magistral de la escena, es el manejo de las tramas, en tanto hilos narrativos o hilos conductores. ¿Es tan importante saber en la novela de Flaubert si Elma se fuga o no se fuga con el tal Rodolf? Pues a mí me parece que no. Rodolf. ¿No nos gusta Rodolf? No nos gusta a casi ninguno de los tíos que salen Madame Bovary. ¿No somos del equipo del team? ¿Es imprescindible conocer en la novela de Conti si la grandísima Maruca va a entrar o no va a entrar por la portezuela del carromato del príncipe Patagón? Pues tampoco es importante. En realidad, una y otra trama tienen como función principal hacer de hilos conductores de la narración, sostener esta narración, hacer continuidad con las diferentes peripecias que ocurren en la narración y también, es verdad, permitirnos mantener esa tensión y ese interés de la historia a lo largo de tantas páginas. Y algo que también ya lo último, que no es poco, que consiguen las buenas tramas, es conseguir que nos enamoremos de esos personajes maravillosos a los que no dejan de sucederles cosas, tanto la novela de Flaubert como la novela de Conti. ¿Que las tramas hacen que te enamores del personaje? Las tramas hacen que sucedan los acontecimientos para que podamos conocer a los personajes, podamos llegar a conocer sus límites, podamos verles evolucionar, eso si no hay trama no hay movimiento de personaje. Esta pregunta estaba preparada. No, no estaba. No, pero sabía que me iba a decir eso. Sabía, ¿no? Es la verdad. Pero Madame Bovary y Mascarote, dos grandísimas novelas, al menos para mí, también tienen grandes diferencias, y no solo porque entre la escritura de una y otra han pasado 120 años de tradición literaria, que no es poco. Vamos a quedarnos con una de esas diferencias, lo que llamamos el nivel de realidad, con el que medimos el grado de adecuación del mundo desplegado en el texto a las leyes de la física, de la química, de la sociología, bueno, de la ciencia en general. Madame Bovary es una de las cumbres de la llamada novela legalista. Es una de las cumbres de la novela. Flaubert quiere hacer una crítica de la sociedad burguesa posterior a la Revolución francesa. Busca plasmar esa diferencia entre ilusión y realidad que contesta al movimiento romántico que le precede. Y para ello se vale de una literatura muy pegada a las cosas tal y como son. El mundo descrito en su novela tiene un fuerte grado de adecuación a las leyes de la ciencia, a las leyes de la sociología. Describe la sociedad en la que viven sus personajes, igual que un entomolo estudia y clasifica los insectos. Emilia se ríe porque no sabe lo que es un entomolo. No, porque menuda comparación. ¿No te mola? O sea, es como muy, ya lo hemos pillado. Es como que coge un alfilerito y pinche. Mascaró, el cazador americano, tiene un nivel de realidad diferente. La novela de Conti vuela por encima de lo real como Basilio Argimon vuela por encima de su pueblo. Pedazo de personaje. No, es verdad. Esa es bonita. Es bonita. El Mascaró no buscamos describir la realidad según es, sino contestarla. El texto es una rebeldía, un escape contra la desigualdad y la injusticia. Contrarresta, un mundo de abandono y pobreza con el lenguaje subversivo del exceso y de la belleza. Madame Bovary y Mascaró son dos novelas que yo, os lo prometo, leería mil veces y que puede ayudarnos a crear escenas llenas de significado y de pregnancia. Las dos pueden servirnos de ejemplo para crear unas buenas tramas que, aun no siendo fundamentales en el texto, no estamos hablando de una novela policiaca que tiene que tener un abrazo de trama, aun no siendo fundamentales en el texto, digo, sirven al desarrollo, a la continuidad y a la estructura de las novelas. Y ambas son, sin duda, una referencia estupenda para adaptar el lenguaje y el nivel de realidad al efecto que queramos transmitir con nuestro texto. Seguimos con el juego. En pocas coñas se estamos metiendo. No importa, somos gente seria. Tengo sed. Yo también. ¿Te di un poquito de agua? Está caliente, pero bueno. Está caliente, pero vamos a hablar. Seguimos el juego enlazando ahora Mascaró con otra magnífica novela. Esto lo has puesto tú, lo de magnífica. Sí. No les hemos explicado el juego. El juego consiste en coger una novela e ir como haciendo cadena con otras novelas. Así vamos a estar toda la noche. ¡Hemos descubierto un juego nuevo! ¿Qué se parece? ¿No sé qué? ¿Qué se parece tal? ¿Qué se parece tal? ¿Hemos empezado con Nerno? ¿Empieza por A? No, empieza por A. Empieza por E. Y vamos a terminar. Seguimos el juego enlazando ahora Mascaró con Crónica de una muerte anunciada. Por si no sabéis de qué va, pues no vamos a contar de qué va otra vez Crónica de una muerte anunciada. Hemos pensado que ya lo hemos contado 20 veces y que seguro que lo sabéis. Pero os dejamos por aquí un vídeo en el que analizamos distintos inicios de las obras de García Márquez y los comparamos entre sí. Y entonces ya se ha estado el inicio de Crónica de una muerte anunciada, que es fantástico. La novela de Conti y Crónica de una muerte anunciada se asemejan, entre otras cosas, en la ruptura del nivel de realidad. En ambos textos, el nivel de realidad está roto a través de la hipérbole, de la desmesura. Un ejemplo de esta desmesura, de esta naturalización del mundo mágico, lo tenéis en este fragmento que vamos a leer ahora de Crónica de una muerte anunciada, que está más o menos a la mitad de la novela. La cavidad abdominal estaba ocupada por grandes témpanos de sangre. Y entre el lodazal de contenido gástrico apareció una medalla de oro de la Virgen del Carmen, que Santiago Nassar se había tragado a la edad de cuatro años. Eso es cuando a Santiago Nassar le rajan. Por supuesto, la importancia de ese mundo mágico aparece también en los presagios y los sueños que se describen en la primera página de Crónica de una muerte anunciada, que analizamos en el vídeo que os comentaba. Y de ahí para adelante. Vamos ahora a las diferencias, o al menos a la diferencia que nos apetece destacar más entre esas dos novelas. Mascaró el cazador americano es una novela lineal en el tiempo, no hace grandes saltos temporales, cuenta lo que sucede de forma cronológica. Primero lo que pasó primero y después lo que pasó después. Creo que sí hasta también está explicado ya. No sé por qué hago tanto énfasis en contar lo que es. Creo que eso está ya... Además, hemos hablado de esto como 50 veces, de que está conectado con la causalidad, no sé qué. Os dejamos aquí el vídeo que hicimos sobre la mujer helada y que hablábamos de eso. ¿Cuántos vídeos vamos a reseñar? Crónica de una muerte anunciada hace todo lo contrario. Comienza por el final. El día en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5 y media de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Pero no es solo que comience por el final. Es que la novela tiene una estructura circular en el que se mezcla el tiempo del juicio, posterior a la muerte de Santiago Nassar, el tiempo inmediatamente anterior a la muerte, en el que todo el pueblo sabe que van a matar a Santiago Nassar, pero nadie le dice nada, y el tiempo del asesinato en sí. Ya estamos con Nassar, Nassar, cada vez que entramos en esta novela no leamos. Y de esa manera, poco a poco, Gabriel García Márquez trenza la historia, genera ese vaivén de tiempos que es tan efectivo para reproducir el relato de un pueblo que no hace nada para librar de la muerte a uno de sus vecinos. Si os apetece leer o escribir una historia no lineal en el tiempo, que busque y aún demás en las razones de un hecho, que en el hecho en sí, Crónica de una muerte anunciada, es una novela estupenda que podéis leeros y analizar si os apetece. Cómo hace esa circularidad y esa tecnología y qué efecto genera eso. Ya ha acabado, ya me voy a la casa. Chao. Puta más, chao. No, no. Ya. Seguimos con el juego y como llevamos ya cuatro novelas de esas que hay que leer sí o sí, al menos una vez en la vida. Menos una vez en la vida. Pues vamos a continuar este juego, este juego literario, con una novela que quizá no conozcáis tanto y que a mí, al menos, me ha encantado leer. Se trata de Entre los rotos, de la autora mexicana Alaide Ventura Medina y publicada por la Editorial Tránsito. En España. No sabemos si la habéis leído, una estupenda novela. Entre los rotos cuenta una búsqueda. Es el intento de la narradora protagonista de reconstruir su pasado familiar y doloroso. Un pasado marcado por un padre violento, por un hermano que ha decidido no hablar y por una madre que toma partido por este hermano e ignora a la hija. Y todo esto complicado, además, por una vida de emigrante que separa a la familia y que lo hace todo, pues, mucho más complicado. El título, Entre los rotos, hace mención a esas personas quebradas que, como dice la narradora, conformamos un gremio triste y derrotado, somos la ciudad que se alzó sobre terreno inestable. Ay, qué bonito. No vamos a comparar Entre los rotos con Crónica de una muerte anunciada, porque no hay novela que supere esta prueba. No vamos a hacerle ese flaco favor a la novela de Alaide. La novela de García Márquez, lo sabéis todos, es un reloj de precisión. Nos parece una locura. Es que me llevo riendo. Todo el rato, porque es la frase que viene ahora. Es que ahora yo iba a decir... Y no te vienes a decirla. No me atrevo. Pero creemos, y ahora ya en serio, que las dos novelas tienen algunos aspectos en común que nos van a permitir seguir este viaje para la gente que escribe y para la gente que lee. Decía hace un momento Emilia que Crónica de una muerte anunciada comienza por el final y mezcla de manera obsesiva los tiempos de la acción. Una especie de espiral cronológica en la que una y otra vez pasamos por ese momento crucial de la muerte de Santiago Názar, o como se diga, anunciada ya en la primera frase de la novela. Pasamos por esa escena... Sí, continuamente. Continuamente, ¿no? Entre los rotos y Alaide Ventura Medina tiene también una peculiar ordenación de los materiales y por eso hemos subido estas dos novelas. Rompe también el tiempo cronológico de la narración, aunque no del mismo modo que hace la novela de García Márquez. En cada capítulo de Entre los rotos, la autora se apoya en una fotografía familiar atesorada por el hermano, para poco a poco, apoyado, como digo, en esa fotografía, y recordando momentos y detalles de su juventud y de su infancia. Pero claro, este recuerdo de la narradora no es lineal, como no es lineal la memoria en general, sino que va picando de aquí y de allá hasta conseguir una especie como de mosaico coherente con una continuidad muy particular, muy bien hecha. El resultado final es un texto fragmentado, es un texto roto y reconstruido, como las vidas de sus personajes. Y funciona muy bien, porque se han unido fondo y forma para contar lo mismo. Y que me ahogo. ¿Quieres que te vaya por agua? No, si no, no la hubiéramos bebido toda. Pero vayamos ahora con las diferencias entre estas dos estupendas novelas. Hay muchas, hay muchas diferencias, claro. Pero quizá una de las más patentes es que Crónica de una muerte anunciada está escrita por un hombre y narra un mundo de hombres. Una historia en la que un hombre deshonra a una mujer, Ángela Vicario, otro hombre la repudia el día de la boda cuando se da cuenta de que no ha llegado virgen al matrimonio, y otros dos hombres, sus hermanos, se encargan de vengarla y de matar al que piensan que la ha deshonrado. Hombres, hombres, hombres y hombres. Entre los rotos, sin embargo, la historia es muy diferente. La protagonista es una mujer que ha sufrido la violencia de un hombre, su padre maltratador. En esta novela, el personaje protagonista y activo es una mujer que trata de reconstruir lo que algún día se rompió. Y al contrario que en la novela de Gabo, los personajes masculinos o están ausentes, como el padre, o están mudos, como el hermano. Y el personaje protagonista, el personaje femenino, es sujeto de la acción. Tiene un deseo y hace por conseguir ese deseo. ¿Cómo habría contado al aire Ventura Medina esa crónica de una muerte anunciada? Pues no lo sabemos, claro. Quizá dando más voz a esa novia repudiada, puede ser. Quizá haciendo de Ángela Vicario un sujeto activo, y no solo un objeto de deseo, o una víctima, o el disparador de un conflicto. No sabemos cómo lo haría, pero desde luego sería otra novela totalmente diferente. Entre los rotos y Crónica de una muerte anunciada cuentan dos estupendas historias que pueden servirnos de ejemplo sobre la ordenación de los materiales en una narración. Qué contar antes y qué contar después, o cuántas veces volver al mismo acontecimiento afecta al significado de nuestros textos. Os animamos a leer estas novelas, si os apetece, si no las habéis leído, a compararlas sobre todo, a pensar por qué cuentan lo que cuentan de esa manera y no de otra. Esto creo que es algo que nos gustaría transmitiros en el vídeo, ¿no? Quizás la historia de Pura Pasión y de Madame Ovarie, por supuesto, son distintas, se paran un montón de años, pero no cuentan cosas tan diferentes. Pero están contadas de manera muy diferente y por lo tanto acaban contando cosas muy diferentes. En realidad lo que queremos deciros es que hay una intención en esa forma, en esa elección. Esa elección. El orden cronológico, la ruptura del nivel de realidad, crear una trama o no crearla para hacer de hilo conductor. Si no creas una trama como hilo conductor, tienes que crear otra cosa como hilo conductor. Extremar la voz como lo hace Anierno en Pura Pasión. Tiene un efecto, ¿no? Entonces, la idea, toda la idea de este vídeo es quizás, ¿no? Que cuando leamos... Una novela, leamos también la forma. Claro, y las elecciones, ¿no? Que ha hecho debajo ese autor, autora, autore, no son neutras nunca. Porque, bueno, a lo mejor no sabe por qué lo hace en ese momento, pero tiene un efecto determinado. Que si os veis de vacaciones, que lo paséis muy bien. Que nos deis a suscribiros. Sí, si os apetece. Al canal, si os apetece. Y nada más, que nos veremos en agosto, quizás con el resumen de las lecturas del segundo trimestre, que está pendiente de hacer. Con aspersores. Con aspersores. Tenemos que mojarnos en ese vídeo. Sí, hay que mojarse. Si no... Si no, no vale. Chao. ¿Se puede poner una cosita en media? 14, por ejemplo.